Y bueno, hoy día el precio de la gasolina y el diésel llega a máximos históricos impulsado por el alza en el precio del petróleo que se cotiza ya en torno a los 120 dólares por barril luego del inicio de los ataques de Rusia a Ucrania. Ambos carburantes han experimentado esta semana subidas consecutivas. En el caso del diésel acumula ya un encarecimiento de 11 por ciento en lo que va del año, mientras que la gasolina ha repuntado casi 9 por ciento, 8.7 y hace días está haciendo estragos en los bolsillos de todos nosotros.